Los saluda con afecto y respeto Felipe Victoria Cepeda desde México este domingo 14 de agosto de 2016 Esperamos que los encaprichados burócratas de la enseñanza pública miembros de la CENTE y el CENTE En rebeldía contra la reforma educativa que le suprime indebidos privilegios magisteriales y los pretende evaluar para que demuestren si son maestros o profesoras de veras No boicoten el regreso a clases de millones de alumnos Lamentablemente parece que hasta el momento ellos como insurgentes magisteriales van ganándole la revuelta a los gobiernos de cuatro estados sureños y a la federación que desde la Secretaría de Educación Pública todavía a cargo de Emilio Chauffet Chemur hace meses no supieron diseñar las estrategias adecuadas para esa necesaria transformación en beneficio de la niñez que requiere de una aceptable instrucción pública Encarcelar a Elvester Gordillo Morales enardeció los ánimos La experiencia política de Chauffet Lo hizo tirar la toalla pues hay cosas que con florecitas no se logran Aberrante el permitir la impunidad del vandalismo y excesos en el derecho de expresarse con libertad las inconformidades gremiales llegando al vandalismo incendiario tolerando que minorías insurrectas transgredan el orden afectado y alterando la paz agraviando derechos de terceros Como abogado, ex gobernador mexiquense y ex secretario de gobernación Chauffet sabía que de no actuar con mano firme y aplicar la ley sin contemplaciones no se podría contra las mafias sindicales del magisterio organizado guerrillerilmente También que lo adecuado no era mamar y dar de topes compartiendo diezmos de las jugosas dádivas a los líderes rebeldes Chauffet pintó su raya y se salió de la candente cena Como chivo y cristalería impusieron en la Secretaría de Educación al arrogante joven Aurelio Nuño Mayer a jugar con fuego todo se les salió de control y las llamas se avivaron Ahora no encuentran cómo darle una salida menos denigrante y lo sostienen diciendo tonterías mientras lo aguantan otros días tan solo por no debilitar más el principio de autoridad del jerarca de los pinos A media hecatombe y por haberse convertido el conflicto magisterial de cuatro estados en asunto de seguridad nacional en Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán le pasaron la pelotita caliente al secretario de gobernación Miguel Ángel Osorio Chón que si pudiera actuar con la misma autonomía que cuando gobernó el Estado de Hidalgo enseguida pondría quietos a los inquietos aplicando la energía legal ¿Podrán regresar a clases tantos alumnos? Mientras tanto nos quedamos en el filo de la butaca esperando la salida por knockout de Aurelio Nuño para dejarse ya de nuñerías Felipe Victoria agradece que me sigan en Facebook y Youtube compartiendo el mensaje pero ya lo saben no lo digan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!